Hola chicos, soy Sabrina. Bienvenidos a Sabrina Recetas. Y hoy les tengo una receta que me encanta, me gusta mucho. Es mi torta preferida, la isla flotante. Es una torta que quizás te da un poco de miedo al principio, que no te salga. Pero si seguís el paso a paso, como te digo yo, te va a salir perfecta. Así que vamos a cocinar con este telantal. Vamos a comenzar haciendo el caramelo con 300 gramos de azúcar que vamos a colocar en una cacerolita a fuego bajo. Cuando comienza a disolverse el azúcar, mezclamos. No hay que mezclar constantemente, pero sí cada tanto. A medida que ustedes ven que comienza a disolverse, que se disuelve cada vez más el azúcar, mezclan. Así hasta lograr un caramelo rubio. No tiene que estar muy oscuro, porque el caramelo cuando se oscurece mucho, se pone amargo y es feo. Entonces tiene que ser rubio. Tengan en cuenta que cuando lo retiramos del fuego, sigue cocinándose, sigue oscureciéndose. Entonces cuando ustedes vean que se disolvió el azúcar, ya está. Que se hizo todo el caramelo, ¿no? Vamos a caramelar un molde de 20 centímetros. Siempre con mucho cuidado, porque quema muchísimo. Nos ayudamos con un repasador para no quemarnos. Y dejamos que se enfríe. Por otro lado, vamos a colocar en un bowl 8 claras a temperatura ambiente. Con 350 gramos de azúcar. Y vamos a batir hasta lograr un merengue muy firme. Que si damos vuelta al bowl, no se cae, ¿ven? Este es el momento de agregarle una cucharada de maicena de manera envolvente. Siempre en forma envolvente, sin mezclar mucho, así brusco, porque si no las claras se van a bajar. Ahí, de a poquito, con paciencia, se integra la maicena o el almidón de maíz. Hasta integrarlo. Ahora vamos a colocar el merengue en el molde acaramelado ya frío. Lo más parejo posible y tratando de que no quede aire entre medio. Miren cómo hago yo. De a poquito emparejamos toda la superficie. Que cubra bien todo el molde. Y cuando está listo, que ya emparejamos toda la superficie, le vamos a dar tres golpecitos sobre la mesada para que no quede aire en el centro. ¿Ven? Cómo hago yo. Después vamos a colocar el molde a baño María en el horno a 160 grados por 40 minutos hasta hacer la prueba del palito que salga seco. Vamos a hacer ahora el zamballón. Con las ocho yemas vamos a agregar ocho cucharadas de azúcar y ocho cucharadas de marsal aguaporto. Como hay que cocinar estas yemas, lo vamos a llevar a baño María. Nunca tiene que tocar el agua el bowl, porque si no se van a cocinar y no queremos que se cocinen, que coagulen. Mezclamos así constantemente hasta que se haga la preparación bien, bien, bien espumosa. ¿Ven? Y clarita, cambia de color. ¿Ven? Listo. El zamballón para acompañar esta súper torta isla flotante. Ya la torta sale del horno. ¿Ven? Pinchamos con un escarbadiente y sale limpio. Vamos a dejar que se enfríe. Va a bajar un montón el tamaño. Cuando esté en el horno va a crecer, pero después cuando se enfríe va a bajar. Cuando se enfrió, vamos a colocar en una bandeja con agua caliente para que se derrita un poco el caramelo y podamos desmoldar esta isla flotante. Ahí está. Descansó unos minutitos en el agua caliente. Damos vuelta y lista la isla flotante. Miren, sacamos el molde y acá está. Lista para comerla con el zamballón. Y acá está mi isla flotante, mi porción de isla flotante que me encanta. Miren la que es. Miren, con el zamballón, el caramelo. No, no, no. Una locura. Es mi torta preferida. No puede faltar en casa. En casa también a Sofía le encanta mi tienda más grande. Así que háganla. Y si la hacen, mándenme sus fotos a arrobasabrina.recetas que es mi Instagram. Síganme también por allá que tengo muchas más recetas para compartir con ustedes. Nos vemos este viernes con más recetas. Y mando un beso. Si te gustó esta receta, no te olvides de suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darme like, comentar y compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.